Una profunda decepción y tristeza porque parece que este reclamo de la comunidad de Guadalupe que lleva más de 10 años, que tiene un fuerte compromiso ambiental, no fue entendido de ninguna manera, no se hizo ningún esfuerzo por entender este reclamo de parte de las autoridades uruguayas que insisten en un modelo productivo que ellos están legitimados y tienen todo el derecho de llevar adelante un desarrollo productivo de su país de la manera que ellos mejor lo entiendan, pero no tienen por qué afectar a nuestro país. Y los emplazamientos que han elegido vinculan, uno está sobre el río Uruguay, el nuevo emplazamiento vincula con el río Uruguay, por lo tanto va a perjudicar notablemente también al río Uruguay y eso va a ser perjudicial para el medio ambiente. La verdad que en el fondo también, debo admitirlo, es casi una frustración no haber que tanto reclamo, tanta manifestación pública y tanto compromiso no haya sido realmente entendido por las autoridades uruguayas. Y casi que de la misma manera por las autoridades argentinas, no tener la sensibilidad necesaria de entender el reclamo de un pueblo que tiene compromiso por el medio ambiente y también no exigir, en este caso, porque estamos ante una situación similar. El estatuto del río Uruguay prevé que estas cuestiones más allá, que la nueva papelera esté sobre el río Negro, nosotros entendemos que como desemboca en el río Uruguay, tiene que haber una previa consulta a nuestro país y nuevamente no lo hay. Y ya por esto ya fue condenado el Uruguay por violación del estatuto en 11 oportunidades con la interacción de Bondia. Bueno, parece que la historia no les ha enseñado nada y a uno le duele esto.